La nave de Josefina está a punto de atracar. ¡Pues alerta a todo el mundo! ¡Atrápeme a esa bruja cuanto antes! Por aquí. ¡Vamos! Qué raro que no nos siga nadie, ¿no? Los vigías solamente siguen las banderitas. Es fácil darle escoba. Debería ser fuerte. ¡Vamos! ¡Búscalo! ¡Aquí! ¡Lo tengo! Aplicaos. ¿Listos? ¡Uh, miren! ¡Nuevos visitantes! No venimos de visita, señora. Venimos a poner orden. Siguiente. Soy Josefina. Vengo de 1812. Con mis niños. ¿Josefina? ¿La Pepa? ¡Josefina! ¡Cuánto no! ¡Bienvenida al Ayuntamiento de Cádiz! ¿En qué podemos ayudarla? Alcalde, nos urge encontrar a don Diego Muñoz Torrero. Con esto de los viajes temporales es muy posible que estén intentando boicotear la firma de la Constitución. Pero esto es una tragedia. Cuenta con nosotros para lo que necesites, ¿eh? Señoras y señores, tenemos una noticia de última hora. Las autoridades buscan al viajero temporal Diego Muñoz Torrero, figura clave. En la firma de la Constitución. Me he enamorado. No empieces, Paquito, hombre. Si no te miraría ni una piedra severa. Por lo menos tengo pelo. Pero, Paquito, ¿tú sabes leer bien? Sin dibujitos, no. Yo creo que por aquí no está lo que queremos, ¿eh? Solo nos queda la tortillita de camarones del Faro. Pues aquí en el barrio del Populo podéis encontrar buenas chaves, no han de haber un buen vinito y comer unas buenas tapas. Hay canasta. Canasta y pelota. ¿Cómo lo llamáis ahora? La Tacita de Plata. ¿Y vosotros? La ciudad de las historias. Nuestro puerto es tan antiguo y han pasado por aquí tantas personas de todas clases. Con su historia, su anécdota, sus conocimientos extravagantes de todos los rincones del mundo, que Cádiz se convirtió en un referente histórico y cultural. Con un mestizaje artístico que es una fantasía. ¿Quién buscaba lo imposible? Venía aquí. Y me encanta comprobar que nuestra historia no ha hecho más que fortalecer nuestras raíces, nuestra identidad y nuestro carácter. ¡Uy, qué bonito! Sí, a veces le llamamos la cuna del caos. Señora, señora, por favor, ¿el teórico dónde podemos encontrar? ¿Por ahí? ¿Usted es la Pepa, no? ¿La ha visto en las noticias? Necesitamos su ayuda. No me digas más. Esto de los viajes en el tiempo se nos está yendo de las manos. Pero sé cómo pararlo. Antes de que la complejidad de este enorme caos espaciotemporal alcance un nivel estratosférico cerca del borde caótico. Mirad. Esta línea es de la actualidad. Y todas estas líneas son del pasado. Pues hay una serie de objetos históricos que prevalecen en la actualidad que sirven como portales para movernos entre ellos a las diferentes épocas a las que pertenecen. Y está guay que nos visiten gente de otras épocas y que nos hagan revivir nuestro pasado. Pero hay algo que no me cuadra. Hasta hace dos años esto no había pasado nunca. Y ahora es un no parar. Fascinante. Pero nosotros necesitamos encontrar a don Diego Muñoz Torrera. ¿Habéis mirado en la catedral? ¿Pero qué? ¿Un cura o algo de eso? Dios santo. ¡Vamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a rescatarle. Tenemos que volver a 1812. Gracias al señor. Ellos me trajeron aquí antes de firmar nada. Para que descubriera la decadencia que nos traería el futuro. Pero sinceramente, Cadiz está preciosa. ¿A que sí? Y claro, como tuve las disputas que tuve con ellos, pues me abandonaron y ahora no puedo volver. Pues no os sale más, por favor. ¿Turista? ¿Viajeros temporales? Viajeros temporales. ¿Año? ¿Portal? 1812. Yo vine a través de un cáliz. Nosotros a través del cofre del ospargo. El de la esmeralda de Atlantis. ¿Sí? Eso me suena, ¿eh? ¿Es este? Sí. Pero... esto está vacío. Vale, gracias. A tu salud. Padre. ¿Cómo es posible que no tengan aquí el cofre? Quizás ese sea el origen de todo este desmadre. Si ese cofre pertenece al presente, su extracción ha podido provocar que todas las líneas del tiempo se superpongan y la gente esté teletransportándose por ella. ¿Nos está siguiendo? Sí, pero nos está echando el cable. Muy bien. Entonces regresamos. Nos aseguramos de que se firma la Constitución. Traemos de vuelta el cofre. Todo estupendo, ¿no? ¿Y luego cómo volvemos? Bueno, tampoco se está tan mal aquí, ¿no? Además, podéis echar a suerte quién se queda. Yo encontré aquí el amor de mi vida. Yo quiero ser DJ. ¿Di... ¿Di qué? Y tatuador. Bueno, chicos. Buscad un cachorro de esos para volver. ¿Y a ti? Te esperamos... en la Alameda. No tardéis. ¿Me esperáis? Ah, claro. ¡Por la Peppa! ¡Y por mis niños! A ver... ¿Qué? ¿Todo bien por lo que veo, no? De categoría. Termino una historia y empieza otra nueva. ¡Ah! iyet ahí va. ¡Estemio 2.5 Romano! Bien. 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 Muy bien. Tenio 3 con 06M20ài Sincerato.